Muy buenos días, están invitados los mendocinos. Exacto, buen día Pablo, buen día Tano, buen día todo el equipo. Sí, como vos comentás, vamos a realizar una nueva edición de Senderismo Activo y Naturaleza acá a través de la Municipalidad de Las Heras. Así que sí, están invitados todos los mendocinos, turistas, a vivir esta experiencia de turismo increíble. Hay que inscribirse con tiempo porque el cupo es cerrado, ¿no? Digo, tiene gran cantidad de personas, pero por protocolos también se trabaja de esta manera. Exacto, sí, sí, por protocolos, trabajamos con un cupo reducido, pero sí, sí hay que inscribirse, hay mucha gente que quiere participar, así que bueno, los esperamos. Concretamente, ¿de dónde se va a salir, qué se va a realizar y a qué hora? Bueno, la actividad se va a realizar este día sábado, a las 9 horas va a ser el punto base en la Puerta de la Quebrada, la base del Cerro Arco, de ahí vamos a caminar hasta la cima de la cumbre. Una vez que lleguemos a la cumbre va a estar muy buena esta experiencia porque vamos a continuar sobre los cerros aledaños, vamos a realizar el Cerro Mario Rivero, faldeando el Cerro de Noriones y luego vamos a retornar por la quebrada que nos lleva a la famosa piedra Isidris y de ahí retornamos nuevamente a la base del Cerro Arco. José, ¿cualquier persona puede realizar este senderismo? Sí, sí, para esta experiencia van a haber cupos a partir de mayores de 13 años acompañados con sus padres y sí, sí, es una actividad de dificultad fácil, así que va a estar muy linda. Bien, se deben inscribir directamente comunicándose al teléfono que debe estar en pantalla. Sí, sí, con el teléfono que está en pantalla y cualquier consulta o sugerencia, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Las Heras Turismo o Turismo Las Heras y ahí también van a encontrar más novedades y calendario sobre las diferentes experiencias turísticas que tiene Las Heras. La pregunta es, si nos llegamos a atrasar con Tano o con los chicos allí del equipo, no hay problema, nos esperan, podemos ir más lento, ¿no? Exacto, sí, sí, los esperamos y sí, y además de esto, que es sumamente importante, que lo compartimos acá desde el equipo de turismo, desde la dirección, desde el municipio, nosotros hemos inaugurado una serie de cartelería desde la base del Cerro Arco hasta la cumbre, hasta su cumbre, que tiene diferentes postas y habla sobre la flora, fauna, impacto ambiental, también tiene idiomas, está en tres idiomas, uso, recomendaciones y en cada posta, que es donde los vamos a esperar o capaz que nos superan a nosotros, ustedes van a poder conocer lo que hay realmente en ese lugar. Así que la idea de cada posta, de las que hemos señalado con nuestro equipo de profesionales de guía de turismo, guía de montaña, es que en esa posta descanse, se saquen la foto y continúen, así hacen un ascenso al lanciado Cerro Arco Mendocino y Lacerino. Bueno, muchas gracias, José, sin duda la van a pasar espectacular. Bueno, Pablo, los esperamos, esperamos a los turistas que vengan y disfruten esta experiencia en las aceras y que nos sigan en las redes sociales, que tenemos una primavera llena de actividades. Bueno, está hecha la invitación, entonces, más que lindo poder ir a este sendero, poder escalar este sendero, sí, que no es tan complicado, ya lo dijo aquí el coordinador general de turismo, José Carmona, con quien dialogábamos, sí. A las 9 de la mañana, este 25, sábado 25, se sale para realizar esta quebrada que se llama Quebrada del Manzano, Tano, una importante propuesta de las aceras. Pablo, muchas gracias, más que interesante para aquellos que gustan justamente esta disciplina, poder arrimarse y disfrutar de esta caminata de primavera. Muy amable, Pablo.